Bueno chavales, vamos allá, vamos a intentarlo Simplemente choco con todo, tío, vamos Vamos en tres líneas, vamos a ver si son buenas estas líneas A ver, te he visto Te he visto, te he visto Vale Bueno, no nos parecen muy buenas porque ganan algunos tirones Vamos a tirar la piña ahí Vamos a sacar esto Vamos a ir por el medio, a ver si Tenemos suerte Ahí viene nadie Vamos a ver si podemos coger esto Vamos a sacar la escopeta Vamos a ir por aquí, tío Que coño Vamos a ir por aquí, tío Vamos a ir por aquí, tío Vale, ataque a Harriet Vamos a tirarlos, están No, ahí no están, tío Me ha salvado el lag Uy, un poco más de la quita también A ver, esperad que me recuperen, por favor, un segundo solo Vamos a cambiar Payload, vale Lo tiramos No Pensaba que estaba en otro sitio Y un poco más de la lía Vamos a dar la vuelta porque Estoy más cazado Me han cazado más aquí Vale, 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 vale Racha de once, racha de once Vale, vamos de puta madre Uff, vale, vale, vale Guay, guay, guay Ya puedo morir Ya tengo el de esto No quiero morir tampoco, pero Si me matan ya, no me cabreo Bueno, sí, depende Depende de cómo me maten Me voy a cabrear igualmente, así que Me quedan pocas balas No sé dónde está el que ha matado a ese compañero Estoy muerto, estoy muerto Guay, bien Guay, bien mal Uy, uy, suerte Suerte que no lo he tirado Suerte que no me ha dejado Vale, vale Se está hinchando el pelo Eso es lo que quiero yo, tío Bueno, esa puta Nah Ahí Ahí me la he jugado Y el tío no veía nada Y tenía La puntería en el culo Exactamente ahí Puede pillar, ¿no? O destruyen el pelo Ah, ha fallado, tío Quería destruir el pelo Y ha fallado Pues nada Falla un cargador enterito Muy mal, tío Qué malo que soy No Hola Pensaba que era ese el que me había Había herido yo antes Vale, vamos a sacarlo Vale Vamos a tirar esto Y a ver si nos hinchamos Por favor Por favor A ver si nos hinchamos Por favor Que he tirado mucho Y no me he hinchado nunca Mira Ah, no puedo tirar esta ría Porque no tengo ángulo Tampoco Y creo que con esto Tampoco voy a hacer nada No voy a hacer nada Es increíble Aparte que se me hagan mal Mira Es que No veo a nadie A ese no puedo A estos no puedo A este que puedo Vale Aunque puedo, sí Este también puedo Este tío se pone a disparar Es increíble Hay algunos que aún son tontos Vale Vale Están haciendo aquí De puta madre Va Nacer Nacer Va Me hincho 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 De puta madre Bien 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 Otro Otro Esos Esos No Vale 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 36 3 Vamos 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 Vale Vamos Vamos a relargar Juntamos No sale nadie Agh 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 Me ha matado Un Kiko Un Kikito Me ha matado Para variar Vamos a meternos dentro Va Tira el Predator Por favor Pero ya Oh Hijo de puta Lo ha metido Hijo de puta Hola No me lo esperaba Para nada Que me atrapa el Predator Me ha pillado un poquito Ahora O sea Al haberme sacado ya 40 bajas Estoy que Que dices Tío Pues nada Estoy aquí Descargando Desgraciando la partida Cuando teníamos el resultado He dicho Va Voy a Voy a joderla más Voy a joderlo más Va Venga Bueno Bueno Hostia puta Tío Podría haber quedado mucho mejor Pero bueno No está más Un 43 a 7 Me he echado bastante Con el Apoyo aéreo Creo que se llama Así que bueno Espero que os haya gustado Siento haber muerto tanto Ahora al final Pero Soy así Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao chao